Sig Raga llega a Calle Corrientes, sábado 25 de marzo, en Teatro Opera Alliance, presentando su nuevo disco, La Promesa de Tamar. Sábado 25 de marzo, Sig Raga en el Opera, anticipadas a la venta en boletería del teatro o a través del sistema Ticketek y sus puntos de venta.